que onda people estamos acá en un vídeo muy importante porque es el primer unboxing que voy a hacer acá en el canal y me llegó esto de mercado libre ya he comprado varias cosas y estoy preparando un viaje muchos ya saben de qué viaje estoy preparando sí pero esto es algo muy útil a la hora de el viaje si en moto no lo quise abrir no lo quise abrir cuando me llegó porque voy a hacer un boxing para hacer el primer vídeo de un boxing de las cosas que me están llegando y esta es una de las que me llevo voy a hacer mucho ruido así lo voy a poner en cámara rápida y para no molestar y tardó más de lo normal porque estaba el tema este decir el monday entonces como que todos estaban re loco comprando y yo dije bueno voy a comprar ahora aunque no estaba dado oferta pero bueno esta es la primera vez que hago un boxing así que tenga mi paciencia y además de estos paquetes tampoco es que abro mucho chan 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 yo ya sé que es pero nunca lo dije viene más envuelto que es esto la factura está muy buena esta bolsa de mercadero vamos a sacarla de a poquito vamos a sacar esto para que no nos roben nada de la cámara dije nada chan 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 bueno está más envuelto cada vez más chiquito cada más chiquito que será que será que tiene tanto envoltorio chan 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 un calentador super mini min y no moré a zula acá tiene una tarjeta su beca de una supper y esto la caja es la caja de calentador desde la marca covea si vamos a ver acá cómo se abre esto las cajitas yo siempre las suelo romper miren lo chiquito que es esto por favor me lo recomendó pablo de indumentaria de cómo se abre esto supongo que la presión está en la presión y esto es amigos mío el calentador con su encendedor si no me equivoco sea no viene ningún manual nada así bien manual perdón perdón me emocioné me emocioné y lo abrí antes de tiempo que más tenemos dentro de la caja supongo que manual de uso si vamos a aprender a usarlo para que sirve el encendedor citó ese bueno que no hay que hacer esto lo voy a hablar con tiempo si la caja no tenemos nada excelente vamos ya es un juego mágico y ya que me pegó una patada se vio excelente es el chispero y acá tenemos el calentador que ya le dije esto es muy miniatura estas son sus patitas o sea no sus patitas sino que acá es donde vamos a apoyar nuestra pava nuestra cosa para calentar si es muy miniatura está la llave de paso con esto abrimos cerramos si el gas y acá va conectada la garrafa yo en estos momentos no estaría teniendo no estaría teniendo o no así no estaría teniendo la que muestran acá está redondita pero si tengo una del viaje a bahía blanca que vamos a ver si anda para probar a ver si si larga fuego no esto y no va a funcionar porque esta era la que yo me llevé a bahía blanca si permitía tenía uno parecido a este pero tenía una manguerita y tenía un conector acá rápido este conector como ven tiene un pinche ahí sí y esto va pinchado en la garrafita eso así que no lo voy a poder probar cuando apenas puedo tener una garrafa de esa yo voy a ver si no me la compro ahora para ya tenerla y poder probarla si así con la verdad de muy buena calidad por lo que se ve si el metal muy lindo no sé si se ve bien ahí así enfoca la cámara no hay un poco dice que vea la válvula sí y para desarmar lo ahí vamos estas cositas hay que cerrar nada una chocamos si cerramos lo volvemos a guardar acá vamos a sacar esto que no nos sirve guardamos su encendedor su chip pero que esto lo que nos va a ayudar es que si no tenemos encendedor o está algo mojado al ser chispa va a prender siempre si además la garrafa está de covea son muy buenas con su tapita y ahí teníamos acá tendríamos nuestro calentador que como le dije tengo la tarjeta sube mira lo que es miren la altura es igual de alto casi igual de alto que la billetera perdón es la tarjeta sube si casi también el mismo no ocupa nada de esto muchacho y no pesa absolutamente nada así que cuando apenas lo pueda probar con con gas sí y pueda calentar un poco de agua les digo los resultados así bueno chicos espero que les haya gustado este es un vídeo cortito y mostrándole voy a tirar la tapa mostrándole la adquisición nueva sí para este viaje estoy planificando que ya voy a sacar un vídeo donde vaya a mostrar sí dónde voy a ir qué voy a hacer mi equipamiento la moto que estoy preparando así que bueno bueno chicos ya saben compartan y suscríbanse si les gustó este vídeo y si tienen algún comentario sobre algún otro tipo de calentadores o alguna cosa que me haya saltado por favor me lo dejan en los comentarios dale muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo chau chau